¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy te voy a explicar qué es la quimioterapia, cómo funciona este procedimiento y en qué casos debes recurrir a ella. Dale a like con ganas para enviarte fuerza para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es un tratamiento médico que consiste en el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Los objetivos de la quimioterapia dependen del tipo de cáncer que se esté tratando. Hay ocasiones en que se busca que el tratamiento destruya todo el cáncer y también evitar que vuelva a aparecer. En otros casos, la quimioterapia ralentiza el crecimiento del cáncer, cuando no existe la posibilidad de eliminarlo por completo. Por lo general, la quimioterapia se administra por ciclos y el paciente la recibe por uno o más días y luego hay un periodo de recuperación antes de la siguiente sesión. En la mayoría de los casos no es necesario internarse en el hospital, pues solo se acude a la cita para recibir el tratamiento y al terminar se puede regresar a casa. ¿Cómo funciona la quimioterapia? La duración del tratamiento depende del tipo de cáncer y de la medicación que se utilice. Si el cáncer está localmente avanzado, lo más común es aplicar el tratamiento durante dos meses, después operar y luego administrar tres o cuatro meses más de quimioterapia. Si el cáncer está diseminado, la quimioterapia se mantiene mientras siga la enfermedad y la persona la tolere. Usualmente los tratamientos de quimioterapia se administran por vía intravenosa. Los diferentes agentes de tratamiento actúan parando el ciclo de vida de las células en sus diferentes fases, generando un efecto citotóxico que frena la replicación celular y provoca la muerte de la célula. Como resultado, conforme pasa el tiempo, el tumor va disminuyendo su tamaño. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento? Debido a que los medicamentos de la quimioterapia circulan por todo el cuerpo, pueden afectar a las células sanas. Por ello, se generan efectos secundarios derivados del daño a estas células. No todas las personas experimentan los mismos efectos secundarios, y hay ocasiones en que no se presenta ninguno. Algunos efectos comunes del tratamiento son cansancio, caída del cabello, infecciones, anemia, náuseas y vómitos, cambios en el apetito, estreñimiento o diarrea, problemas en boca, lengua y garganta, como úlceras, problemas en nervios y músculos, como entumecimiento, cambios en la piel y en las uñas, cambios de peso, poca capacidad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo y problemas de fertilidad. Aunque los efectos secundarios pueden ser muy molestos para la persona que recibe la quimioterapia, la mayoría de estos síntomas desaparecen una vez finalizado el tratamiento. ¿Cómo prevenir y combatir los efectos secundarios? Gran parte de los efectos secundarios de la quimioterapia se pueden prevenir o reducir con medicación y también con algunas medidas que puedes incorporar a tu estilo de vida. Es aconsejable que durante el tratamiento se repartan las comidas en pequeñas cantidades y que éstas se tomen varias veces al día. Debes evitar los olores desagradables y las comidas altas en grasa, como los alimentos fritos, las salsas, los quesos grasosos y la leche entera, pues dificultan la digestión. También es importante beber líquidos fríos en pequeños sorbos a lo largo del día y tomar un descanso después de cada comida, preferiblemente sentado, durante al menos una hora. Para prevenir la mucositis o inflamación en el interior de la boca y la garganta, es necesario cepillarse los dientes regularmente con un cepillo de cerdas suaves y usar un enjuague antiséptico, así como evitar utilizar de manera continua una dentadura postiza. Si la mucositis ya está presente, hay que evitar los alimentos ácidos, salados y condimentados si preferir la comida suave, fácil de masticar e ingerirla a temperatura ambiente o tibia. Por último, para prevenir infecciones, es importante mantener una higiene personal adecuada y evitar el contacto con personas que puedan tener alguna enfermedad contagiosa, como gripe, varicela o sarampión. Tipos de quimioterapia Según el tipo de quimioterapia, el tratamiento puede ser administrado por diferentes vías. A continuación te explico las distintas opciones. La quimioterapia oral se toma en forma de pastillas, cápsulas o en una solución. La tópica se administra en forma de cremas o ungüentos. La intratecal se utiliza para alcanzar las células presentes en el sistema nervioso central y el medicamento se aplica directamente en el líquido cefalorraquídeo, que es el fluido cerebroespinal, mediante una punción lumbar en la parte inferior de la columna vertebral. La quimioterapia subcutánea es inyectable y la intravenosa sirve para los pacientes que requieren recibir los medicamentos de manera muy frecuente. ¿Cómo saber si la quimioterapia está funcionando? Para averiguar si el tratamiento de quimioterapia está funcionando, se pueden realizar estudios de radiología o imagen, como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o tomografías por emisión de positrones. También se pueden hacer extracciones de laboratorio, que analizan la sangre para determinar los niveles de marcadores tumorales que son producidos por el tumor cancerígeno. Cuando el nivel de estos marcadores es más bajo, lo más probable es que la quimioterapia esté funcionando. Y otra manera es comprobar los síntomas, ya que si los síntomas causados por el cáncer van mejorando, es probable que el tratamiento esté funcionando. Mientras lleves el tratamiento de quimioterapia, debes tener un seguimiento médico detallado, por lo que tienes que estar en contacto regular con los especialistas que te están atendiendo, e informarles de cualquier cambio o efecto secundario que se presente. Ahora ya sabes qué es la quimioterapia, cómo funciona y cuáles son los efectos secundarios del tratamiento, así como los consejos que se pueden poner en práctica para disminuir estos efectos. Dale a like y comparte este video para que más personas se enteren cómo funciona la quimioterapia y sepan qué esperar si tienen que llevar este tratamiento o si asisten a algún familiar que va a iniciar su quimioterapia. ¡Feliz día y hasta pronto!